Música Señoras y señores, habla para todo el universo, el señor Ale Ramírez, alias Cabeza Buenas, ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Aquí estamos en De Todo Un Poco TV Mi nombre, por si acaso, es Ale Ramírez ¿Qué quieres decir con eso? No alias Cabeza, como andan diciendo por ahí Solamente Ale Ramírez Nos vamos a Francia, teatro callejero de marionetas Pero marionetas muy, pero muy particulares Vean Música Música Royal Deluxe es una compañía francesa de teatro callejero De marionetas mecánicas que se especializa en títeres gigantes Fueron fundados en 1979 Después de algunos años con sede en Toulouse La compañía se trasladó a Nantes en el año 1989 Esta es una compañía de inventores, especialistas, poetas y chantarreros a la vez Dirigida por Jean-Luc Concord Actualmente Royal Deluxe se considera una compañía de teatro de calle icónica, casi mítica La empresa ha visitado países en toda Europa Así como también en Corea, China, Vietnam, Chile y África Algunos de sus espectáculos más célebres Como La Veritable Historie de France Romain Photo Tornouge y Le Peplum Han sido revividos muchas veces y representados frente a miles de espectadores Estuvieron seis meses en África y tres meses en China En los últimos 12 años Han creado una serie de espectáculos increíbles Con figuras gigantes de hasta 11 a 12 metros de altura Los espectáculos son simples El animal o gigante llega a la ciudad y vive su vida Ocupándose de sus asuntos durante unos días Se producen interacciones extraordinarias entre los transeúntes y la actuación Los residentes quedan encantados con las actividades de estos seres milagrosos Y comienzan a seguir cada uno de sus movimientos Al final de la actuación, grandes multitudes se reúnen todos los días Para ver el último episodio de la vida de la criatura visitante Como digo habitualmente Impresionante, impresionante, increíble Me encantó Lindísimo espectáculo Ojalá uno tenga la posibilidad de volver a verlo Cuando andemos paseando por Europa Siempre y cuando recuerden, ¿no? El Tata Dios nos lo permita Que Dios les re bendiga Un espectáculo lindísimo Exacto Esas marionetas gigantes Manejadas por muchísima gente Con una coordinación espectacular Nos vamos a reencontrar Ustedes ya saben Este encuentro que tenemos Entre nosotros Y ustedes Chau Muchísimas gracias Saludamos para aquella zona Hasta pronto Te extrañaré Adiós Hasta pronto Nunca voy a olvidarse Chau Gracias Nos reencontramos en cualquier momento No sé por qué pongo la voz así ¿Viste a ver un médico? No sé por qué pongo la voz así